La verdad que sí, en un escenario increíble como es nuestro Sibisibi, se han volcado prácticamente 30.000 jujeños a la vera del río a ver pasar a todos estos vecinos que ataviados de pilchas gauchas acompañaban justamente y conmemoraban la gesta heroica del éxodo jujeño. Más de 50 años realizando en nuestra ciudad la marcha evocativa y creo que es una muy linda forma y una forma popular de reivindicar esa gesta, de acordarse de ese general que amó al pueblo jujeño y de ese pueblo que sin dudas amó y ama al general Manuel Belgrano. Lo vemos acá también en los tradicionales orbitos donde compartiendo nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra música, hay miles de jujeños que están disfrutando de este gran evento. ¿Se convirtió la marcha evocativa y algunas actividades del éxodo juicio como si fuera una fiesta popular? No me cabe duda, hoy de alguna manera es una conmemoración popular clara ver cómo ha ido cambiando también hace 55 años un grupo de 20 amigos de la asociación gauchas fundaban la marcha evocativa y hoy ver al pueblo, muchos de ellos a pie, antiguamente también era solamente a caballos, llevando niños, animales, creo que está en ese proceso, es una hermosa tradición de todos los jujeños y es una forma de conmemorar el éxodo jujeño, creo que es muy linda. Desde la década de 1950 se realiza esta verdadera expresión popular de memoria de sostener de manera permanente año a año y con una masiva participación el recuerdo de la máxima epopeya del pueblo jujeño que es justamente el éxodo jujeño. El valor que tiene esta marcha evocativa justamente se vincula con esta participación en un primer momento, en aquella primera marcha realizada en aquel momento que empieza a traccionar esta tradición y que se sostiene año a año con una participación amplia, familiar, institucional, en donde la gente se vuelca a recordar y a ser parte desde esa construcción de memoria. Bueno, para mí es un momento muy especial, un momento que me llena de orgullo como jujeña, la verdad que poder recordarlo de esta manera con un evento tan grande y que tenga tanta convocatoria en la ciudad, la verdad que me parece muy importante que todos los jujeños conozcamos y valoremos lo que fue esa gesta heroica de nuestro pueblo y que sea reconocida y conocida a nivel nacional también. En la avenida forestal como la gente acompaña justamente todo lo que es el desfile y creo que eso es importante porque es volver a tener esa raíz, sobre todo los chicos cuando se emocionan, cuando ven pasar a los caballos, también muchas veces cuando ven pasar a los militares y todo lo que es el desfile y todos los chicos que justamente con sus escuelas participan de lo que es justamente una actividad tan importante para la ciudad, tan recordada y algo tan intrínseco en todos los jujeños que nos da orgullo sobre todo.